Hola, ya me toca Hola, ya, ya, pero ya me toca Ya me toca, soy interesante, fíjate Hola, hola Mira, me he pensado una canción Y se llama, ¿cómo se llama? Ah, entre las sombras nocturnas Entre las sombras nocturnas El hombre bajo la luz Esta canción es de amor Con la fuerza de mi alma Nombre de un hombre me amada Con todo mi corazón El amoroso te encuentras tú Corazón, corazón, corazón Miedo que tenga por tu salud Corazón, corazón, corazón Miedo que tengo por tu salud Corazón, 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 corazón El marco y el cuchillo Alchocito y el raulito Sergio, Paliqui, Guatiqui, Juan Antonio y el Pichu A ver si es notizazo, que eso no es presentación La velito, la velito, la velito de mi corazón Yo te traigo la velito, porque la rosa vale un montón Si algún día, la velito, yo no te lo pudiera traer No te creas que ya no te quiero, es que no me dejo mi mujer, José Yo te traigo la velito ¡A la fundación! 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 ¡ Era un 6 de enero, todavía me acuerdó, no pegué ni un ojo, estaba nervioso. Cuando en el silencio, escuché el tres sollozo, a mi padre conversa, y su labrín va a ser ya. Cuando me pude enterar, hay que ver mano lo que no le hemos comprado, el maldito dinero me tiene todo en trozar. No te preocupes que yo la cojo y no voy cualquier camarader, entonces enseguida para la puerta me fui yo, con lágrimas en los ojos de esta forma dije yo. Nada tú no te preocupes, si no tengo yo juguete, somos pobres, no sabéis, pero nunca me partéis ya, los reyes míos, los reyes míos. Gracias. ¡Muchas gracias! Un día una visita y eran un par de mosquitas pidiendo algo para el asilo. A ver si usted nos da algo para el asilo, el anciano colaboró. Entonces mi tío y el pilluelo agarró y le dio a mi abuelo. Asómate al balcón, 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 la etapa de la mamía. Asómate al balcón, 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 la etapa de la mamía. Asómate al balcón, mejor que yo te quiera porque si me aporta el balón. Mi abuela está todo el día en su puta casa entrada y no se mueve la tía ni por pilas alcalinas. Yo pensé, hay que hacer algo para que no esté aquí estorbando y entonces fue. Cuando me vino la inspiración, la puse figura en un ritón. Asómate al balcón, 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 la etapa de la mamía. Asómate al balcón, 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 la etapa de la mamía. Asómate al balcón, mejor que yo te quiera porque si me aporta el balón. ¡Gracias! 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 Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, la mano pudo atendida. Amigo feliz, cuando vayas a sentar, amigo feliz, hazle solo un favor. ¡Anda loco, remucha que no! Y ahora vamos a contar, como este colega, con un chico que es el chaval, se enamoró de ella. Y quería ir a cantar bajo su dejar, y pintó un corazón de manera pa' ella, 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 pa' ella. Es que de vez en cuando se me descontrolan. Pepe y Pepe son ahora los enamorados, Pepe y Pepe que se hagan por teléfono. Pepe y Pepe son ahora los enamorados, Pepe y Pepe que se hagan por teléfono. Pepe y Pepe no podía ver a Pepe, pero Pepe no podía ver a Pepe, pero Pepe no podía ver a Pepe y Pepe. Y cuando pago su balcón, cuando lucha y su presencia, yo poniendo un croissant y a dos metros de mí, poniéndote tu poro. Pepe y Pepe. 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 Todavía tengo yo en la frente marcar la alfagata a oír. ¿Qué hiciste, Josefina? No humillaste, no insultaste, no engañaste, no te vengaste. ¡Josefina, os alemán, oé! Anda, cabalgada, ve que no invita a los dos. Ay, no veas tú las piedras, ay, no veas tú las piedras. Pero el placer de hoy fue cuando ella empezó. Ay, no veas tú las puertas, ay, no veas tú las puertas. Y empezó las puertas arriba y todos a sudar. Ay, no veas tú las puertas, ay, no veas tú las puertas. Íbamos subiendo los pisados y empezó la puesta abajo y explicado. ¡Hum, ca, hum, ca! ¡Hum, ca, que refriaba a su, colegas! ¿Tiene algo bueno para la nariz? ¿Y para la garganta? Para mí. ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Hum, ca, hua! ¡Hum, ca, hua! Te digo el infierno, un poquito en serio, el delito es francés, pero al serio, gadita, te digo adiós, casita, que suena muchísimo mejor. Nos veremos en la calle, haciendo pasacalle, ya que todo no es un adiós, un malo, te digo el infierno, al fin delito es francés, un malo, te digo el infierno, el fin delito es francés, pero al serio, gadita, te digo el infierno, ¡Felicidades!